Avance Melek Quería Quiñones Juega Quiñones Saca bien Pedro Aquino La pone con Ray Sandoval Este es Ray Sandoval Que buena para que arranque Junior Ross La tiene Rollo Está habilitado con el empate Ross, 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 Ross Gool 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 De Sporting Cristal Lo hizo Junior Ross Llegó hasta el final Una buena pelota de Ray Sandoval Aprovechando la velocidad de Junior Ross Define bien a la salida de Dredd La noche de la raza celeste No se podía ir con el Sporting abajo Lo empató Junior Ross 1-1 Yo diría Percy compañeros Además una pelota bien recuperada Bien trabajada por Aquino Algo que normalmente Sporting no tuvo en el primer tiempo Recupera Aquino La fantasía de Sandoval Que jugaba siempre detrás de Ross Para habilitar el pase con ventaja Con criterio Y Ross a los Ross para el empate 1-1 Y lo comentaba Y lo comentábamos, ¿no? Que este chico Sandoval no solamente tenía salida clara Sino también daba pases y habilitaba perfectamente Ahora nace con Ross Que ya tuvo otras oportunidades En esta define bien Y el empate Vamos a ver qué va a lo que se va a hacer Gracias.